Bueno, este año, en algunas de las jornadas del festival, desde la provincia de Córdoba se ha decidido la implementación del programa Tribuna Segura, que es un programa que se viene implementando en todos los espectáculos deportivos de la provincia. Y nosotros, al ser un evento con jineteado, otro deporte, se va también a implementar. Este control se va a realizar a todas las personas mayores de 16 años, a las cuales se les va a solicitar su DNI, y se controle que la persona no tenga un pedido de captura por una causa judicial o que no tenga derecho de admisión implementado por alguna de las entidades deportivas de la provincia, como así también que no se encuentre inscrito en el registro de deudores alimentarios del Poder Judicial. ¿Cómo es el control? ¿Una base de datos, un escáner? Eso tiene una base de datos. Ustedes van a ver a la policía que va a estar contando un celular. En ese celular se va a cargar el DNI de la persona y va a salir reflejado en la pantalla del celular, en color verde o color rojo, verde que es la foto de la persona que va a poder ingresar, y en color rojo, en los casos, y va a saltar cuál es la causal por la cual no se permite el ingreso. En ese caso, ¿la policía actúa de inmediato? Así es, si hay un pedido de captura, tiene que actuar de forma inmediata, y en el caso de personas con derecho a admisión, o en el supuesto de personas que figuran en el registro de deudores alimentarios, no se le va a permitir el ingreso y se le va a invitar a que se retire para que puedan llegarse a ir ingresando otras personas. Juan, este punto es muy interesante. ¿El festival no permite el ingreso o el mismo programa establece eso? Es, a ver, esto es una tarea en conjunto, provincia, municipio y festival, nos han pedido participar y nosotros hemos aceptado trabajar esto, teniendo en cuenta que estos programas, como el Tribunal de Segura, son programas que hacen a la prevención y al cuidado de los ciudadanos.